Es un placer estar acá con Alejandro Delgado en la trompeta, Andy García en el piano, su hermano en la batería, y Andy García, y el monstruo Adonis Panther en la conga de Cuba. Alain Pérez, y esto es quinteto, quinteto de corazones como el pentagrama, ahí nada más. Y me voy con esta cosita que dice así. En el tiempo en la colonia, tiempo desencerido. Tiempo en que en los negros congo, repique este avantambo. Ay, mi Dios, qué tiempo, qué tiempo aquello. Tiempo en que en los negros congo, repique este avantambo. Camínalo, Andy. Quillipa. Vamos, mi gente. Si oye el rumor de un pregolar que dice así, el hierberito llegó, llegó. Se oye el rumor de un pregolar que dice así, el hierberito llegó, llegó. Traigo, traigo hierba santa, pa' la yarganta, traigo caisimo, pa' la impreso, traigo abrecamento, pa' tu destino. Traigo, traigo la ruta, pa' la estornuda, también traigo albaca, pa' la gente flaca, y el lapazote, para los brotes, y el betil, para el que no ve, y con esa hierba, de cazante. Quillipa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viva México. Gracias. 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 Se acabó. Muchas gracias. Gracias.